En el cielo y en la tierra, con el sol y las estrellas. En el cielo y en la tierra, la lunita y las estrellas. Siento el fuego, dentro, dentro. Siento el fuego, aquí te encuentro. Pachamama en este fuego. Pachamama aquí te encuentro. Pachamama en este fuego. Pachamama aquí te encuentro. Pachamama en este fuego. Pachamama aquí te encuentro. Nosotros miran, cuidan, todo, todo. Pachamama en este fuego. Pachamama aquí te encuentro. Pachamama aquí te encuentro. Pachamama aquí te encuentro. Pachamama aquí te encuentro. Pachamama en este fuego. Pachamama aquí te encuentro. Pachamama en este fuego. Pachamama aquí te encuentro. Pachamama aquí te encuentro. Pachamama aquí te encuentro. Pachamama en este fuego. Pachamama aquí te encuentro. Pachamama aquí te encuentro. Pachamama aquí te encuentro. Pachamama aquí te encuentro. Vuela, vuela, aguilita, vuela, vuela, condorcito, vuelan libres por nosotros, miran, cuidan todo, todo. Pachamama, en este fuego, pachamama, aquí te encuentro, Pachamama, en este fuego, pachamama, aquí te encuentro, ¡Iyana o a willy! ¡Iyana tu a wo! ¡Iyana te ono enaya! ¡Iyata keyo sa teo! ¡Uma ya te me mapaya eso! ¡A shana sanó binarapaya eso! Pachamama en este fuego Pachamama aquí te encuentro Pachamama en este fuego Pachamama aquí te encuentro Pachamama aquí te encuentro Amén.